Allá vamos La cámara está un poquito bajo Pero para que se vea un poco todo el conjunto Y es que aquí tengo una luz muy mala Oh cielos, estoy vivo Ahí estaría mirando la altura de la cara de las personas Tú debes ser mi creador, gracias Le iba a haber puesto el arma en la otra mano para que la moviera Pero pesa mucho y no queda bien Así que al final le he puesto unas... Unas tarjetas de las mías Que no pesa nada A la antena también le he puesto una que se mueva Mi misión es cuidarte, Rey 2 Y no sé si la abrí en tu arreglada de nación Gracias, no sé No toques en esa unidad, herreros O tence que marchice las piernas Oh oh, estoy viento de aguas Mi nombre es Jack, Brad Pitt Y de LED al final solo le puse un LED de 5 milímetros Lo único que tiene una cúpula de esas de LED Y está conectada al Arduino Y por eso cada vez que habla Se enciende Con el sonido Yo he puesto sobre una base negra Porque me da miedo que se vaya de morros Aunque es bastante estable Ahí está perdiendo aceite Es bastante estable Pero en los eventos seguramente me lleve la base Esa es de la peli de juegos de guerra Mi misión es cuidarte, Rey 2 Y ese soy yo con una aplicación de móvil Que pasa la voz a robot Y dices lo que te dé la gana ¿Te gustaría una partidita de acceder? Entre dos, vi algo Yo supongo que va a estar al lado de alrededor Pero bueno De momento Voy a encender la luz a ver si se ve algo mejor Ya, yo creo que no Ya se va a acabar Terminadito Y ya agacha la cabeza lo más posible Y se acabó Esa es la secuencia del Arduino Y luego por cada 3 o 4 minutos lo repite Adiós